Muchas gracias por recibirme el día de hoy aquí para explicar ampliamente lo que sucedió en la agencia de la Yaguar. Se ha creado evidentemente una matriz de opinión ante los medios de comunicación, transversando realmente lo que es lo suceso de la agencia de la Yaguar. No fue una expropiación como tal, fue una ocupación. ¿Por qué quiero aclarar esta situación? En el año 2012, específicamente el 12 de abril, sacó el comandante Hugo Rafael un decreto llamado a vivir para esos espacios que están ocupados en la Yaguar, no solamente Pexicola, ahí está Coca-Cola, Cargill, Alimentos y otros galpones más pequeños. En ese tiempo fue notificado el dueño de esos galpones porque Pexicolo Polar no es el dueño específicamente del galpón o de esos espacios. En el 2012 se le fue notificado al dueño del galpón para que evidentemente le notificara a su cliente, en este sentido Pexicola, de que tenía que desalojar o ir buscando espacios para adecuar sus operaciones. Estamos hablando del año 2012. 2012, del 2012 fue notificado. Inclusive Coca-Cola y los espacios adicionales también fueron notificados. Ese mismo día, inclusive, se pudo contestar que Coca-Cola iba llevando sus activos, ya cuando hablo de activos, montacargas, camiones y todo eso, para otro galpón, para ir desocupando el mismo, ya que también estaba siendo notificado, o fue notificado, desde el 2012, en este sentido. Ahora, esto ocurre en el año 2012. De año 2012 a este año 2015, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Nosotros como sindicato, en medio de esta situación, mucho más allá del tema operativo y del funcionamiento de nuestra agencia, nos ocupa el tema de la estabilidad laboral y todos los derechos que están dentro del marco de nuestro contrato colectivo y lo que está establecido en nuestra ley orgánica del trabajo.